Bienvenidos a una nueva entrevista de Odontología 33 by Massilaris. Hoy están con nosotros tres profesores del Máster en Estética Dental de la Universidad Europea, el Campus de Madrid. Y con ellos vamos a dialogar sobre cómo se ha formulado este máster, qué contenido teórico y práctico cuenta, para qué perfiles de alumnos está indicado, cómo es de compatible con el ejercicio clínico diario. Y para ello tenemos a las doctoras Carmen Martín e Iria López, así como con el doctor Bruno Baraco, todos ellos profesores de este Máster en Estética Dental. Por tanto, bienvenidos a esta entrevista. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con vosotros. Muy bien, pues vamos a empezar por cómo está estructurado este Máster en Estética Dental, porque es un Máster de un año, ¿verdad? Con 60 créditos. ¿Para qué tipo de profesional está indicado y qué conocimientos clínicos adquiere el asistente? Podéis empezar cualquiera de vosotros. Es un Máster que es principalmente práctico, está dirigido a la práctica, está dirigida a que toda aquella persona que quiera mejorar en toda la parte de estética y tener como ese expertise, pues pueda llevarlo a cabo y además llevarlo a cabo a la vez que trabaja. Es un poco la idea que todo lo que aprende aquí lo pueda llevar totalmente a la práctica. Entonces, está estructurado de manera que aquí se ven pacientes, se tratan muchísimos pacientes, todos encaminados hacia la estética, pues tratamientos de carillas cerámicas, carillas de composite, blanqueamientos, hialurónico, pues todo lo que tiene que ver con la parte estética y una parte teórica necesaria también para poder hacer este tipo de tratamientos y muchos talleres en los que aplicamos lo que hemos aprendido en la parte teórica. Entonces, está todo pensado para que lo que aprenden lo pongan en práctica y enseguida lo puedan llevar a la consulta. Pues como bien has dicho, Julián, es un Máster que abarca todo un año lectivo. Combinamos tanto docencia teórica, preclínica como clínica. Yo creo que el fuerte de nuestro Máster es que de forma intensiva los lunes completo, de ocho y media a ocho y media, de ocho y media a la mañana, ocho y media a la tarde, y el mismo horario los martes, combinamos toda esa docencia concentrada en un año, sintetizando lo más importante de la odontología estética, sin olvidar, yo creo que son también puntos fuertes, quizás luego hablamos de ello, las nuevas tecnologías, la intermodalidad con otras especialidades. Al fin y al cabo, nosotros aquí en la Universidad Europea contamos con posgrados de ortodoncia, de periodoncia, y por lo tanto, siempre en la parte clínica terminamos compartiendo pacientes y aprendiendo los unos de los otros. Y por lo tanto, como bien decías, eso es una distribución anual y eso yo creo que también es un atractivo para el Máster, poder tener un año inmersivo en odontología estética. ¿Cómo se distribuyen? Son más de 700 horas de formación. ¿Cómo se distribuyen, Carmen, estas horas? Pues el Máster se desarrolla durante lunes y martes, el día completo, y tenemos más de 300 horas de preclínicos, concretamente 320 horas de talleres en los que los alumnos prueban distintos materiales y las distintas técnicas que se explican en la teoría, y unas 300 horas de prácticas con pacientes, prácticas reales que ayudan al alumno a poner en práctica ese conocimiento que ha adquirido en los talleres preclínicos y en la parte teórica. ¿Para qué perfil de profesional está enfocado este Máster? ¿Es un profesional que ya está en ejercicio y está trabajando y se encuentra en casos de estética? ¿Es un, digamos, recién graduado que decide formarse más a fondo en el mundo de la estética? ¿Cuáles son esos perfiles que tenéis en vuestro curso? Realmente hemos tenido los dos perfiles, porque lo bueno es que al estar tan dirigido hacia la práctica, la gente que está recién graduada y se mete a hacer este Máster, pues digamos que empiezan a trabajar de una manera mucho más acompañada, porque en cada paso que van haciendo nos tienen a nosotros ayudándoles, aconsejándoles y van más dirigidos. Y hemos tenido también alumnos que ya llevaban años trabajando y que simplemente querían mejorar esa parte de la odontología estética y también les ha venido muy bien porque han podido aplicarlo en su práctica diaria. Carmen, ¿quieres añadir algo? Bueno, pues efectivamente hemos tenido profesionales que después de haber trabajado durante algunos años han decidido que la estética era algo que demandaban mucho los pacientes y el hecho de que el Máster se desarrolle en días como lunes y martes les permitía desplazarse de otros lugares de España a Madrid, a la clínica universitaria, a realizar este Máster, los dos perfiles. ¿Qué conocimientos prácticos adquieren los alumnos? ¿Pueden desarrollar una odontología estética nada más salir de este curso? Pues nosotros aspiramos a ello, sí, porque desde luego las bases para que cuenten con los conocimientos teóricos para que puedan aplicarlos en un entorno seguro, de ensayo-error, con profesores, con capacidad de repetir las cosas como son los preclínicos. Y luego el hecho de que a lo mejor al mes o a las dos semanas o en la tarde siguiente puedan aplicarlo a una situación clínica con todo lo que ello supone, creemos que es la secuencia más lógica y más productiva a la hora de aprender algo. Nosotros tenemos, es ya la tercera edición por la que vamos y tenemos alumnos que luego mantenemos el contacto porque somos un máster con los profesores que estamos de forma fija, por decirlo de algún modo, no somos muchos, entonces entablamos una relación intensa porque es un año, como te decía, un año importante. Y nos seguimos luego y seguimos el contacto y vemos en redes, vemos en Instagram y demás los trabajos que hacen esos alumnos y sí, la respuesta es que salen con la capacidad de hacer procedimientos de ontología estética de altísimo nivel. Toda la formación es presencial, ¿verdad? Sí, está pensado todo para que sea presencial, hemos vivido también la época del coronavirus y la verdad es que hay que reconocer que la universidad está muy preparada en ese tipo de situaciones, es algo que a mí me ha sorprendido mucho porque tan pronto empezó todo el tema de la cuarentena, que teníamos que interrumpir las clases, al día siguiente ya estábamos actuando a nivel online, ¿no? Porque al ser una universidad que también ya daba clases en el extranjero, pues tenemos todo un sistema, high flex, en lo que pueden ver los alumnos que están en clase, a los que no están en clase, pueden ver en directo la clase a la vez. La verdad es que está todo muy avanzado, muy tecnológico y bueno, hay formas de que en caso de que no se pueda hacer presencial, un alumno, pues por lo que sea, se encuentre mal, pues no tiene problema ninguno, pero efectivamente el máster es presencial y así lleva siendo todo este año. Es un máster de un año que según está estructurado por el reparto de horas, lectivas y de prácticas, permite perfectamente trabajar a la vez. ¿Cómo se valora este punto dentro de la oferta? ¿Cómo lo valora el alumnado? El alumnado lo valora bien, aunque es cierto que a lo mejor el 80 al 70% de los alumnos que tenemos son, se puede decir que recién licenciados, recién graduados, a lo mejor no del año inmediato anterior, pero sí de hace poco, es gente joven, pero es gente joven que también trabaja, evidentemente. Por lo tanto, es un punto muy a favor y el hecho de que encima sean lunes y martes concentrado, hace o permite que la gente pueda trabajar incluso fuera de Madrid. Nosotros ahora, por ejemplo, en esta edición tenemos una alumna que todos los miércoles por la mañana vuela a Ibiza, ella trabaja y vive en Ibiza y trabaja miércoles, jueves y viernes, lunes y martes viene a Madrid al máster y ahí vuelve el miércoles a irse a su lugar de residencia donde ejerce. De modo que me parece que es un, a mí me parece un punto fuerte porque de hecho cualquier cosa que puedas poner en práctica, algo aprendido casi a las 48 o 24 horas siguientes en tu puesto de trabajo, permite una intercomunicación con los profesores y un enriquecimiento mucho mayor. Y ahí, por ejemplo, tenemos estudiantes que a lo mejor han terminado la carrera hace 5, 6, 7 años y que ya han hecho posgrados en ortodoncia, en periodoncia, en endodoncia incluso, en cirugía. Por lo tanto, es gente que busca ese perfeccionamiento y que le cuadra bastante en su modelo de vida el hecho de poder hacer un curso que sea de un año y que no le vaya a abstraer de la vida que viene haciendo, de la práctica que viene desarrollando y que no le roba tantísimo tiempo. No somos un máster que conduzca, por ejemplo, a una tesis de investigación, no somos un máster que aspire a generar súper, súper, súper especialistas porque por el formato que tanto hemos hablado de un año, permite sobre todo una inmersión en ortodoncia estética. ¿Qué aspectos son los más valorados por los alumnos? ¿Qué destacan ellos de la formación? Yo creo que el profesorado. Yo creo que tenemos un profesorado muy reconocido en la estética, que vienen a hacer prácticas con ellos. Entonces, no solamente es que les cuenten algo teórico, sino que es que lo tocan y ven un poco cómo se hacen todos los procedimientos con ellos, ellos les corrigen. Y como tenemos profesorado muy fuerte en cada tema que tocamos, yo creo que es una de las cosas que a los alumnos más les gusta. Eso y la variedad de temas dentro de la estética que podemos alcanzar a lo largo del año. La parte de práctica clínica creo que es un punto muy, muy a nuestro favor porque yo conozco otros estudios de posgrado, de especialización, y no es que esta parte clínica es altamente compleja de llevar a cabo. Es cierto que no podemos asegurarnos que todos los estudiantes, por ejemplo, tengan todo tipo de tratamientos, pero a lo largo de un año da tiempo para hacer muchas cosas. Yo te diría que ese es el punto número uno. Y el punto número dos quizás es el hecho de que en un año tienen la concentración más intensa posible en inmersión en odontología estética. Qué duda cabe también que la Universidad Europea es garantía de innovación, de tecnología. Es una universidad en lo que a odontología respecta con ya muchos años formando a muchos odontólogos y por lo tanto también es un sello de calidad. Pero diría que fundamentalmente la parte clínica tan importante que desarrollamos, a la que nos dedicamos, y el hecho de que en un año puedan tener una profundización en odontología estética. Carmen, ¿podrías concretarme un poquito los temas que se abordan a lo largo del máster? ¿Hay una amplia variedad? ¿Es todo el conjunto de la estética? Concrétame. Bueno, en el máster los temas que se abordan son todos los que abarcan la odontología estética de forma multidisciplinar. Así estudiamos la interacción entre la estética con otras disciplinas, como implantes, ortodoncia, y bueno, pues el alumno que decide estudiar nuestro máster sale con una formación completa, incluyendo también el uso de ácido hialurónico, por ejemplo, en estética facial, en el tercio inferior. La odontología de forma multidisciplinar, el que tengan todas las interrelaciones entre la odontología estética y las distintas disciplinas de la odontología, como son la cirugía, los implantes y la ortodoncia, y también poder planificar y diseñar una sonrisa de un paciente, por supuesto basándose en la función y en la estética. Yo destacaría que todo eso acompañado de protocolos, porque damos mucha importancia a todos los protocolos, entonces el alumno se va con unos protocolos muy claros, y luego también trabajamos también la parte del perfil psicológico del paciente de la estética, tenemos clases dirigidas también para eso, porque es uno de los puntos más importantes cuando tratamos un paciente a nivel estético, y bueno, un poco destacar, pues eso, y además luego también tenemos todos los años guardamos un pequeño espacio para las cosas nuevas que salen, entonces también tenemos como esa parte de las nuevas técnicas que han salido a lo largo del año, porque la estética está de moda, eso está claro, entonces todo el mundo quiere hacer estética, y todo el mundo van saliendo técnicas nuevas que son interesantes para todos, y esas también las solemos tocar a lo largo del año. Desde el momento en el que en clínica tratamos al paciente desde un primer momento, tenemos que reunirnos a veces con alumnos, hacemos sesiones clínicas a diario para poder ofrecer las máximas alternativas posibles para el paciente, ya desde ese momento empiezan a aprender lo que es personalizar un tratamiento, cómo explicarlo también, al fin y al cabo no se nos puede olvidar nunca que esto es odontología estética, hay cierto componente de voluntariedad, cierto componente incluso si se me permite la palabra, de capricho, de que el paciente quiera mejorar voluntariamente, no hay un dolor, no hay una urgencia tan importante, por lo tanto eso también forma parte del aprendizaje. Sí, es una pregunta que os quería hacer, la estética como decís no es que solo esté de moda, es que sin estética ya parece que no hay otro tipo de odontología, es imposible llevarla a cabo, pero hay también una alta oferta de formación, entonces, ¿por qué decantarse por la Universidad Europea? Yo, personalmente, creo que primero porque es un máster muy práctico, yo creo que pocos másteres hay que en un año sean tan prácticos, te permitan aplicar todo lo que haces de una manera tan directa en el trabajo, te den tiempo para trabajar, segundo porque tenemos un profesorado muy fuerte y un equipo muy consolidado y eso es un punto importante, tercero por las instalaciones, sin lugar a dudas, y yo creo que también por las facilidades que da una universidad como esta, por lo que comentábamos antes, incluso en la situación del COVID, que es una situación que es totalmente nueva, que es un salto al vacío, cómo enseguida son fuertes suficientes como para hacer que no se note en absoluto que esa situación está ahí y que todo sea con normalidad. Carmen, te quería... Hay otra cosa, perdón. Dime. Hay otra cosa más. ¿Cómo cuidan al alumnado? O sea, cómo realmente creo que aquí los alumnos se sienten muy tutelados, tienen como un tutor personal en el que están todo el rato tutelados, avalados. Entonces, eso es un cuidado muy personal que hace esta universidad con respecto a los alumnos. Creo que es muy importante. Pues yo creo que la Universidad Europea, bueno, para empezar, este máster de Estética Dental ya está encarando su cuarta edición. Yo creo que todo el mundo se puede imaginar que una primera, una segunda edición tiene ventajas también, pero también tiene desventajas. Pero una cuarta edición, una quinta, una sexta, son esas ediciones ya de rodaje en las cuales los conocimientos y la metodología, la dinámica del máster ya está bien establecida y que podemos centrarnos en lo más importante. Y sobre todo el hecho de que tenemos un profesorado inquieto, inquieto profesionalmente, bastante joven también es nuestro profesorado, pero no por ello poco experimentado, respecto a desde el punto de vista científico, con investigaciones, con participación, es fácil vernos a cualquiera de nosotros en congresos, en cursos, en casi todo lo que haya que, lo que tenga que ver con odontólogos reunidos. Y el hecho sobre todo de que hay una universidad, una clínica universitaria, una CUO, que funciona muy bien, que atrae a muchos pacientes y que vamos a poder poner en práctica con pacientes, enguantados, a pesar del COVID, la vuelta, por ejemplo, al trabajo el año pasado fue sobresaliente en la Universidad Europea, está todo todavía, permanece todo muy bien pautado, con unas medidas de seguridad muy altas y muy eficaces y sobre todo se puso todo en práctica muy, muy rápido. Por tanto, la clínica universitaria, un profesorado inquieto, joven, con ganas de también aprender nosotros y con ganas de que cualquier técnica que pueda venir, empezar a hacerse oír o sonar que puede ser satisfactoria, traerla, enseñarla, aprenderla y que podamos todos, eso, ofrecerlo a los pacientes, a nuestros pacientes cuanto antes. ¿Qué volumen de alumnados hay por año? 12. El número normal de alumnos suele ser 12. Y os quería preguntar, todo el proceso de digitalización en el que está también inmerso la odontología, ¿cómo se plasma, cómo se refleja en el máster? Nosotros tenemos una parte importante en digitalización, de hecho, parte de la formación va dirigida a eso, o sea, tocan escáneres, tocan toda la parte de digitalización, o sea, también a nivel informático, pues trabajan con programas pues como el mesmiser, van conociendo un poco toda la parte digital a lo largo del año porque evidentemente entendemos que es, a día de hoy, igual que no se puede rehabilitar sin estética, la parte digital está ahí y es una parte con la que trabajamos todos los días. Sí, Carmen. No, que existen, que tenemos en el programa más de 40 horas de nuevas tecnologías y, bueno, pues solo para apuntillar lo que decía Iria, que efectivamente hay que estar al día en la estética, parte es el estudio y parte es conocimiento de materiales y de nuevas tecnologías y hay que ofrecerle a los pacientes los mejores tratamientos disponibles en el mercado basados en la evidencia, por supuesto. Esa digitalización no impide que también conozcan, digamos, el trabajo de manera convencional, ¿no? Claro, es necesario que primero conozcan cómo se hace el trabajo de forma convencional y qué avances nos facilitan la vida porque en el caso de que un día el escáner no funcione, pues tienen que saber tomar una impresión de forma convencional. A día de hoy existe un poquito de equilibrio, ¿no? Quizá no se puede usar únicamente tecnología en la clínica sino que hay que tenemos como esa bipolaridad entre lo convencional y lo nuevo que ahora mismo conviven, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el profesional o el estudiante interesado en hacer el máster? ¿Qué requisitos tienden a cumplir y cómo debe hacer la inscripción? ¿O yo? Lo que queráis. Yo creo que eso es mejor, Carmen. Vale, pues el estudiante o el profesional que quiera entrar en el programa en estética dental de la Universidad Europea de Madrid debe enviar el currículum y tiene que pasar un examen de conocimientos previos sobre odontología restauradora adhesión y estética y posteriormente una entrevista para ver con una de las directoras del máster o con Iria o conmigo normalmente para intentar ver un poco si es una persona que puede estudiar con nosotros que quiera estudiar con nosotros porque queremos realmente que la persona que venga aproveche la oportunidad nosotros queremos enseñar y queremos personas que quieran aprender entonces queremos un poco ver la motivación por la cual quieren estudiar nuestro posgrado ¿Qué plazos hay de inscripción y cuándo empieza realmente el plazo del curso? Pues el plazo está abierto ahora mismo y el curso empieza en octubre Perfecto pues nos damos las gracias Carmen Iria Bruno os damos las gracias por haber participado en esta entrevista habernos explicado los pormenores del máster en estética dental de la Universidad Europea de Madrid y seguiremos conversando para ver la evolución que está siguiendo esta formación de posgrado Muchas gracias Agastres Muchas gracias Gracias Ha sido un placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!